Hola personitas, ¿cómo estáis? ¿Notáis algo nuevo? Sí señor, una pedazo de cacho de trozo de armadura bestialmente guapa. ¿Qué os preguntaréis? ¿Cómo la has conseguido? Pues bueno, la he conseguido matando al demonio, o farmeándolo mejor dicho, en su segunda forma. Mirad qué locura de armadura. Mi peona tiene la misma, se la estoy equipando también, parte por parte. Me está costando reunirla, pero es una barbaridad, por no hablar del bastón. Mirad qué chulada de bastón. Y es bestial, es el bastón que más daño hace. Mirad, 2800 de magia. No hay mejor bastón en todo el juego. Dentro de la rama de hechicero, obviamente. Increíble, es increíble cómo estoy equipando al personaje. Bueno, ¿qué traigo hoy? Pues traigo un vídeo que va a mezclar dos cosas. Una, enseñaros la segunda forma del demonio. Y dos, un truco, entre comillas, una guía, para saber cómo farmear o conseguir sacar los objetos malditos de la clase que queramos. ¿Vale? Primer punto. Debéis venir a pelear con el demonio en segunda forma, a ser posible, solos. ¿Qué es lo malo? Si veis mi nivel, 144, está bastante desfasado en comparación con el de mi peona. Mi peona va a cuatro niveles por debajo o cosas así. Es lo único malo que va a haber aquí. ¿Vale? Que habrá un desfase de niveles entre el peón y el jugador. Pero bueno, no es preocupante, no es nada preocupante. ¿Por qué lo digo? Básicamente porque el juego, luego lo entenderéis, cuando vaya a la parte de la guía, toma como referencia la clase que tenéis vosotros como jugadores y la que lleva vuestro peón para sacar el loteo de los objetos malditos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor vuestro peón es mago, vosotros sois guerreros, queréis que os salga equipamiento para guerrero, pero empiezan a salir cosas varias. Empiezan a salir cosas para mago, cosas para guerrero o cosas para caballero místico. Y no tiene ningún sentido. Pues os lo voy a explicar. ¿Vale? Así que para acelerar, como ya habéis visto cómo es la primera forma del demonio, eso no ha cambiado. Voy a saltarme la parte del combate de la primera forma y vamos a ir directamente a la segunda. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Aquí tenéis la segunda forma. O la forma original, podríamos decir, del demonio. Pobre condenado, ¿serás capaz de conservar la cordura ante mi verdadero yo? ¿Veis? Esta sería la forma original, completa y definitiva de este boss. Vale, ¿de qué manera se puede aligerar un poquito el combate contra este desgraciado? Pues, como siempre, clase de hechicero. Básicamente es con lo que estoy tumbando a los grandes enemigos. Pero, con este tío vamos a necesitar, por narices, usar amuleto de demonio. Pero vamos, como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana, gente. Es lo único que tenemos a mano para poder quitarle un mínimo de daño. Es lo único, ¿eh? Si no nos ponemos el amuleto, no le vamos a quitar absolutamente nada. Os lo prometo. No es por exagerar. Es que no se le quita nada. Pero, como veis, pues, él lo pone bastante complicado, ¿eh? Las piñas que me está metiendo es... Vamos, cosas finas. No te pares ahí. No te pares ahí. ¡Gafios! Buena. Vamos, 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 vamos. Bien. ¡Buff! ¡Buff, buff, buff, buff! Vale. Tengo que ir andándome con mucho cuidado de no... ¿Cómo se dice? De no... Confiarme demasiado porque es que... Me las pagué. Mira, ya no tengo poder del amuleto, creo. ¿No? Sí, correcto. Ya no tengo poder. Vais a ver la diferencia de cómo le estaba quitando vida antes a cómo le quito ahora. ¿Habéis visto? Demasiado, vamos. Demasiado. Tengo que ir tirando de amuleto de esto, pero vamos, como una perra. Vale, 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 vale. A partir de aquí, ¿vale? Cuando le hayáis quitado tres barras de vida y se empieza a ir para el medio, veniros aquí. Hacedme caso porque va a empezar a hacerlo del chupón en el suelo. Cojo la piedra del despertador por si acaso. ¿Sabéis por qué os digo que os vengáis aquí? Porque, ¿veis? No afecta. Mientras estemos aquí no nos arrastra. Pero si os fijáis, el torbellino llega prácticamente a toda la sala. Si venís con peones, otras de las cosas que pueden pasar es que lo van a absorber. O sea, a todos. Da igual. Mierda, como odio que me pase esto. Si encanto muy cerca de una pared, automáticamente es como si no hubiese echado nada. Se buguea. Como iba diciendo, no es aconsejable veniros con peones. Y esa es otra de las causas por las que es mejor venir sin ellos. Porque es que se los come. Me ha costado la misma vida hacer un par de veces, ¿vale? un par de rondas que no matara a mi peona. Cuando he descubierto el poder meterme aquí y en qué momento del juego de haberle quitado vida podía venirme hasta aquí porque era mucha tela. Bueno, y ya como me pille con con las mierdas estas del juego, mal vamos. Por suerte solo lo hace una vez. El el hechizo ese o al menos yo no lo he visto no ha llegado nunca a hacer una segunda me va a matar como siga así. Pero tengo seis piedras así que me da un poco igual, ¿eh? Si me mata me da un poco igual. Prefiero eso antes que seguir tirando decorativos. por alguna razón como tengo puesto lo de que mejora mis defensas a las puertas de la muerte si es un golpe físico no me llega a molestar tanto a rematar. Vale. Ahora sí voy a meterme por ejemplo uno de estos sí. Vale. Ya está. Espera un poquito veo que no tengo ya el efecto del otro me tomo otra y a seguir dándole caña. Tiene lo suyo, ¿eh? Esta segunda forma es muy complicado. No, ya estáis viendo que la auténtica vida la auténtica batalla contra este boss la estoy librando ahora. No como en el otro final. Es que aquello fue una mierda me lo soleé casi ¿verdad? Con lo de los meteoritos y Morgana al lado invocando igual. Vale. Si le cojo este timing si le cojo el timing perfecto aquí me lo cargo. ¡Mierda! Se me ha acabado el sagrado. Si lo dejo así atontado con un timing perfecto lo mato, ¿eh? No necesito hacer nada más. Lo mato solo. Pero tengo que pillar el timing perfecto y por supuesto no me puedo quedar como ahora sin poder sagrado o sea, sin... Exacto, sin poder sagrado porque si no es para nada es tontería. Pero antes he llegado a cogerle un timing perfecto y lo he matado, ¿eh? O sea no lo he dejado respirar y no he tenido ni que moverme por el mapa ni huir de él ni hacer nada. Vale, otra vez. Otra vez pero se ha pasado el efecto de esto así que me tomo esto rápidamente sigo cargando suelto a ver si lo pillo no he tardado. Una pena, ¿eh? Porque si le cojo el timing ya está acabo el combate. Cómo odio que suelte o sea que se bugue esto de tener las bolas cargadas. Vale, timing, timing, timing otra vez. Bien. Sigo con el efecto. Sigo, sí. Sigo, sí. Vale. Vale, lo he perdido lo he perdido Pero, ¿os habéis dado cuenta, no? Pues manteniendo ese timing lo he llegado a matar sin hacer prácticamente nada. O sea sin hacer nada más quiero decir Me tomo otra y salgo con... Vamos uff uff Vale, otra vez Ahí estamos Eh, eh espérate, espérate, espérate Me tomo un talismán de oro ¿Vale? que los enemigos dejan más monedas al morir Voy a probarlo porque con suerte este deje más cosas ¿Vale? Cuando digo más cosas es pues componentes de mejora o si tiene que soltar algún objeto maldito pues que lo suelte y ya está un enemigo liquidado Ahora se puede decir que sí hemos matado de verdad a este enemigo de manera completa total y definitiva ahora sí no antes Bueno, vale Vamos a comprobar que ha soltado Pues no Creo que lo que he hecho ha sido buguearlo O sea, me ha soltado oro en vez de componentes de artesanía Muy curioso esto Muy random Lo he probado ahora sobre la marcha el talismán de oro No lo había usado antes Pero lo recogí al salir de la ronda anterior y he dicho Bueno, por qué no Vale, pues ya sabéis No uséis nunca eso con este box porque merece más la pena arriesgarte a que haya la posibilidad de que suelte ¿Cómo se dice? Un objeto maldito además de sus piezas de artesanía Que no Vale, aquí está la recompensa final ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero guardamos aquí ¿Vale? Si no nos gusta lo que salen en los cofres nos suicidamos y los cofres volverán a carregar Y así lo haremos hasta que salga lo que queremos Los interesantes son estos tres Este primero de la izquierda el de aquí atrás y el último de la derecha ¿Vale? Este debería soltar arma si todo va bien ¿No ha ido bien? Pues ya está Me suicido ¿Veis? No pasa nada de nada A reintentar Ok A ver si hay más suerte ahora Sí Arma de nivel 3 Perfecto Aquí tiene que salir armadura Armadura Correcto Y aquí debe salir objeto No Pero no importa Porque el objeto ¿Sabéis para qué es? Pues básicamente es para los aumentos secretos del tipo los enemigos le cuesta más quitarte de encima de ellos y cosas así Tengo ya bastantes así que no me importa que no haya salido nada Y en el centro siempre va a haber una gema de luz de luna Siempre ¿Vale? Entonces a mí lo que me interesa de aquí es el arma y la armadura principalmente porque es con lo que vamos a ir consiguiendo poco a poco los sets completos de cada clase Salimos de aquí Esto no importa ya lo típico en plan no podrás volver aquí por esta puerta me da absolutamente igual Vale Apareceremos aquí arriba En la primera ronda no nos dejan explorar pero en la segunda sí ¿Vale? Porque en la primera sale una cinemática y en la segunda no Aquí tenéis un cofre para abrir Aquí es donde me ha salido a mí el talismán de oro Os vendréis por aquí Aquí hay otro cofre Siempre tiene lo mismo Un faldón de las llanuras Siempre Y empezamos con lo curioso Allí abajo en la columna esa de ahí donde estoy señalando habría una estatua macabra ¿Vale? Que ya pues aprovecho y os lo señalo Justamente ahí abajo donde estoy enfocando Ahí debería haber una escultura macabra perdón no estatua ¿Vale? Saltáis hasta aquí de aquí hasta ahí y ahí estaría la primera Y hay una segunda más que esa estaría escondida Aquí Saltáis hasta aquí Pues aquí justamente pegadita a esta piedra estaría la segunda escultura macabra ¿Vale? Eso lo digo para que los que vengáis aquí no lo sepáis que podéis explorar por aquí arriba Muy aconsejable de hecho Y así pilláis un par de esculturas más Y allí como estáis viendo justamente encima de Olra hay otro trocito de madera donde hay un cofre más pero no es importante No sale gran cosa la verdad Vale Ha sido inevitable el porrazo Ok ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que sale lo que quiere? Yo por ejemplo que tengo casi todo de hechicero estoy intentando sacar de guerrero Entonces ¿Qué vamos a hacer? Antes de guardar ¿Vale? Vamos a cambiar de vocación Cuando tengamos la que queremos guardamos partida y entonces quitamos la maldición ¿Por qué? Porque si guardamos ahora los objetos malditos que llevamos van a contar como que son para hechicero en mi caso Si vosotros lo habéis matado con arquero pues contará que es para arquero ¿Qué es lo malo de esto? Que por mucho que os suicidéis siempre saldrá lo mismo Siempre ¿Vale? Entonces para garantizar que sale lo que queremos hay que cambiar primero de vocación Yo por ejemplo voy a seguir con la de luchador que es la que estoy queriendo sacar el equipo ¿Cómo va esto? Pues bueno os equipáis muy básicamente ¿Eh? No tenéis tampoco que poneros gran cosa Así ¿Cuáles son las avisables? Esta Vale Y me pongo la capa Ya está De los anillos pues no hace falta ¿No? Ok Ya lo tenemos Guardamos partida A partir de ahora técnicamente tengo que garantizar que lo que me vaya a tirar va a ser para guerrero tanto de luchador como el de mandoble Uno de los dos Puede caer también para caballero místico Antes me cayó un escudo de caballero místico Pero bueno sea como sea va a ser para cualquiera de las tres clases de guerrero a fin de cuentas Así que vamos a ver cómo va la cosa Es caro ¿Eh? A partir de este punto gente la purificación de objetos es muy cara Hay que tenerlo en cuenta Cruzo los dedos y tendrán que salir cositas chulas ¿Veis? Ha salido la espada de mandoble otra vez que esta ya me salió antes Y vale Guanteletes infernales Esto está bastante bien ¿Por qué? ¿Veis? La espada no me sale como nuevo porque ya lo tengo pero los guanteletes sí porque la primera vez que me salen Esto está bastante chulo porque tienen cada uno un encantamiento único En este por ejemplo pone que recupera energía cada vez que des un golpe de gracia un enemigo pues bueno no está mal ¿Veis? Y vale tanto para luchador caballero místico como guerrero Son muy buenos la verdad Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar a ver si sale otra cosa Nos suicidamos No pasa absolutamente nada Y vamos a ir probando a ver si salen otras cositas Aunque sean para las clases de guerrero A ver si al menos podemos cambiar lo que pueda tocar Me arriesgo a que no me toquen los guantes en este caso y me toque otro arma Pero todo sea por enseñaroslo ¿No? No Vale No ha habido suerte esta vez tampoco No pasa nada Voy a suicidarme una vez más Y si ya veo que no pues esto será lo que me ha tocado y ya está Si quiero otra cosa tendré que hacer otra ronda Y a ver si tengo más suerte y no me caen ni los guantes ni el mandoble No estoy teniendo ninguna suerte en cuanto a arma de una mano ¿Vale? No consigo que me caigan espadas de una mano ni mazas ni nada Siempre me está saliendo el mandoble Que lo agradeceré para cuando juegue con mandoble Pero como no estoy jugando con mandoble pues me fastidia Nada No hay manera Bueno pues ya está Esto es con lo que me tengo que quedar yo Ahora vamos a hacer otra comprobación ¿Vale? Os voy a hacer otra comprobación en vivo para que veáis qué puede pasar o qué cosas pueden ocurrir Yo he guardado la partida siendo guerrero ¿Verdad? Vale Pues ahora lo que voy a hacer es antes de abrir la purificación me voy a cambiar de vocación otra vez y me voy a poner la de hechicero A ver qué pasa Cambio de vocación a hechicero Me pongo me pongo mi armamento como siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Manto carroñero Guantes avisales Por ejemplo yo no he tenido suerte y no me ha tocado los guantes de hechicero Voy sin ellos La parte de arriba sí me tocó pero no me gusta nada absolutamente Vale Soy hechicero ahora mismo Vamos a purificar A ver qué ocurre Vale pues me acaba de pegar el juego un zas en toda la boca Vaya 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 aquí no hay playa Justamente digo que no me han tocado los brazales y van y me tocan en directo Pero WTF Bueno Esto es muy rando en el juego Creía tener más o menos pillado como funciona esto pero parece ser que no Pues nada no pasa nada Me tendré que aguantar así Pero si os fijáis si os fijáis ahora que le sigo dando vueltas más o menos más o menos ha venido a tocar lo mismo ¿Vale? Porque el arma que ha tocado si no me equivoco ha sido para hechicero Si no me equivoco Voy a mirar un momento Porque ya que estamos ¿No? Terminamos de de descubrirlo No Es para mago Vale Ha tocado una garra de la dominación que es para mago No pasa nada El arma en este caso ha dado un poco igual porque hay tres clases posibles y ha ido a tocar a una Pero la armadura fijaos por donde que cuando lo he hecho con guerrero me han tocado los brazaletes para guerrero y cuando lo he hecho con mago me ha tocado brazaletes para mago No me ha tocado otra cosa No me ha tocado cabeza o botas o lo que sea ¿Os fijáis? No sé exactamente cómo funciona Creía tenerlo más o menos dominado pero por lo que se ve no De todas maneras lo que sí he podido comprobar antes de grabar fuera de cámara es eso que yo guardaba a partir de antes con mi peón al lado que es hechicera y lo guardaba siendo yo hechicero me cambiaba luego a guerrero intentaba sacar algo para guerrero y nada no había manera me salía siempre para hechicero me salía para caballero místico me salía en fin paranoias varias una vez hecho el guardado con la peona mía viva la mataba la tiraba ahí al mar y cambiaba yo mi vocación me ponía guerrero y volvía a quitar la purificación ¿qué pasa? que me volvía a salir otra vez igual para hechicero o para lo que sea no sé exactamente cómo funciona si os puedo decir que el juego tiene en cuenta la vocación tanto vuestra como la de vuestro peón lo suyo es que vayáis solos porque de esa manera la clase con la que estéis jugando no jugando sino la clase con la que purifiquéis es en teoría en lo que el juego va a basar los objetos que os pueden salir cuando purifiquéis ¿vale? así que eso sería todo intentad no jugar con vuestra peona o vuestro peón ¿vale? cuando vayáis a purificar antes de guardar matad a vuestro peón en caso de que esté con vosotros asegurad de que estáis solos entonces dependiendo de la clase a la que queráis sacar el equipo os la ponéis y luego guardáis partida ¿vale? ya después de eso es cuestión de suerte vais probando y a ver si salen cosas que os interesen o no y ya está con esto en principio pues os voy dejando he tenido suerte porque con los guantes que están bastante chulos por lo que veo pues me puedo terminar ya el set completo de hechicero lo tengo completo básicamente tengo la cabeza también pero no me gusta nada porque es una cortina te tapa toda la cara es súper feo y eso pues no se lo voy a dejar pero los guantes no los descarto porque quedan bastante bien como veis el equipo es una pasada el del hechicero al menos el del guerrero no me gusta nada es feo para cagarse encima y el de arquero pues tampoco mucho pero bueno de todos este es el que más me gusta sinceramente espero que os haya gustado que os haya sido útil esta especie de mezcla entre boss final otra vez en su forma auténtica y guía o semi guía pseudo guía diría yo de de cómo funciona esto para purificar porque el juego me acaba de dejar en ridículo en directo así que nada si ha sido así pues como siempre se agradecen los likes podéis compartirlo con la gente que tenga el juego le puede interesar también y si no estáis suscritos podéis hacerlo para siguientes para siguientes vídeos en fin hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!